¡Bomba! ¡Juicillo! ¡Juicillo! ¡Ra! 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 Espérame, 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 aquí viene la entrevista también informando a Luis Jim desde aquí, desde el Princess Sport Complex del norte de por acá de Skazdel precisamente con uno de los campeones de la liga norte de Phoenix y precisamente se llama el grupo, el equipo, ¿cómo se llama el equipo? ¡Juicillo! Ok, Juicillo, me van a dar su nombre para gocampeones.com Marco Marquitas Marco Ricardo Henry Pedro Carlos 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 ¡Vamos! ¡ kotakena! esa ¡Fusura, Robert! ¡Me encantó! ¡Dos! ¡Vamons! Eso, para ser juicillos Muchas gracias Estamos pues aquí Es el cuarto Ok, pues muchas gracias Al equipo Cuisillos por ser campeones Y gracias también a nuestros patrocinadores De prensa hispana, el perfil número uno En la comunidad, un saludo para nuestro amigo Felipe Corral de Univision, Arizona Que ha apoyado a la Santa aquí Y nos vemos por acá Cuarto trofeo de campeón veleador ¿Cuántos metiste? Metí 32 goles ¿Cómo te llamas? Alejandro López, me apoya La Rata ¿Cuál es el nombre completo? Alejandro López Cervantes, apellido La Rata ¡Alguien de Marque! ¡Es mi tío! Eres el tío, ¿cómo te llamas tú? Arturo Arturo Es la hermana de la Rata ¡Ahí nos vemos! ¡Y a la porra!